OpenKM ofrece soporte para dispositivos móviles iPhone, Android y BlackBerry. Simplemente al autentificarnos con la aplicación, automáticamente el gestor documental detecta que se trata de un dispositivo móvil y nos ofrecerá una interfaz de usuario adaptada a dispositivos móviles. Con ella tendremos acceso al desktop, al buscador y al dashboard. Desde el desktop podemos navegar por la estructura de carpetas y documentos. Podemos ver con detalle las propiedades de algún documento. Veríamos el identificador, el nombre, la carpeta donde se encuentra ese documento. El tamaño de dicho documento nos lo permitiría descargar. Así como también podríamos ver los metadatos en caso que los documentos dispusieran de metadatos anexados. Como es el caso del siguiente documento que vamos a ver. Vemos en la parte inferior de la pantalla que nos aparece una pestaña nueva. En este caso se llama Consulting. Y se corresponde a metadatos asociados con este documento. A parte de poder navegar por la taxonomía, también es posible cambiar de contexto. Y navegar por la estructura de directorios y ficheros de las plantillas y de mis documentos. Arriba a la derecha tenemos un botón cuyo nombre aparece Context que nos permite cambiar entre taxonomía, templates o mis documentos. Desde cada una de las vistas podemos realizar las mismas operaciones. Navegar por la estructura de carpetas, ver información de los documentos, descargarnos documentos, bloquear y desbloquear documentos. Vamos al inicio, a la pantalla principal, a través de la opción que tenemos en el botón superior izquierdo. Y ahora vamos a realizar una búsqueda. La búsqueda, en este caso, será siempre por contenido. Y nos aparecerán unos resultados paginados. En este caso, únicamente nos han aparecido cinco resultados. Con los documentos que nos aparecen, podemos realizar las mismas operaciones. Descargarlos, ir a la carpeta donde se encuentra el documento o simplemente ver el detalle del documento. Aquí podemos ver todas las propiedades que tiene ese documento, como resultado de la búsqueda que hemos realizado. Volvemos otra vez a la pantalla inicial. Y ahora seleccionaremos la opción Dashboard, el tablón. Ahí accederemos a una serie de resultados. Los últimos documentos modificados. Podríamos realizar aquí las mismas operaciones con este documento, ver el detalle, saltar a la carpeta donde se encuentra este documento. O, por ejemplo, los últimos documentos descargados, entre otras opciones que tenemos aquí. Unas se corresponden a opciones de usuario y otras se corresponden a opciones o a resultados de ámbito general para toda la aplicación. Gracias. 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 Gracias.